A las 11.21 minutos de la mañana, momento propicio de darnos un paso en vivo y directo. Vámonos a la Fiscalía General de la República. Ahí está ya activo al BAT el Fiscal General Tarek Willansada con información importante que ofrecernos a esta hora. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. Buenos días, tengan todos ustedes con el debido respeto. Nos quitamos este obligatorio tapabocas para... En primer lugar, antes de dar nuestra rueda de prensa que va a versar sobre el tema de los derechos humanos, el avance que Venezuela ha realizado en esta importante materia, quiero obviamente expresar mis sentidas condolencias a todos los familiares, de las víctimas, de los trágicos sucesos ocurridos en las tejerías de Estado de Aragua. Al mismo tiempo, expresar y referir nuestro apoyo a las gestiones que el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, en persona, junto a su tren ejecutivo, y los que él ha designado de manera directa para esta materia, han venido desarrollando en el lugar de los hechos para reconstruir esta zona lamentablemente impactada, devastada por ese fenómeno natural que ocurrió hace apenas unos días. Igualmente, yo quisiera informar que a partir del 12 de octubre, nosotros instruimos a nuestros fiscales superiores a convertir todas nuestras oficinas y sedes fiscales, tanto en el área metropolitana de Caracas, como en todo el territorio nacional, como centros de acopio, de apoyo, para recibir donativos y entregarlos a las víctimas de estos lamentables hechos. Quiero informar, vean esto que es importante, la solidaridad humana. En apenas dos días, hemos recibido un total de 10.356 unidades donadas, que incluyen 2.564 kilos de alimentos no precederos, 4.265 prendas de ropa, 897 cajas de agua potable, 180 pares de calzado, 287 juguetes, 1.389 productos de higiene, además de colchones, colchonetas, utensilios de cocina, productos de limpieza y medicamentos. En las próximas horas, estaremos obviamente haciendo entrega formal de todo nativo. Pudiera yo mostrar algunas gráficas que expresan testimonialmente de todo esto que está en tiempo real ocurriendo para el bien de todos los habitantes de las tejerías. Igualmente, quiero destacar que esta actividad continúa. No es una actividad temporal hasta ahora, sino la vamos a seguir realizando mientras dure la contingencia. Por lo tanto, quiero destacar y felicitar a nuestro equipo, a nuestra dirección de gestión social, a todas las fiscalías superiores, a los directores generales y de línea, a todos nuestros abogados, a nuestro personal que ha estado pendiente de esta tarea. Dicho esto, quiero obviamente entrar ya directamente en esta materia tan importante que vamos hoy a explicar, a detallar cómo son los avances de gran impacto, de gran envergadura, de una fortaleza institucional incuestionable que revela cómo el Estado venezolano, a través del Ministerio Público y del Sistema de Justicia, le da prioridad, yo diría extrema, de altísimo nivel a todos aquellos casos que lamentablemente en algún momento pudieran involucrar a funcionarios policiales o militares en violaciones a derechos humanos. Y lo digo porque a partir de nuestra llegada al Ministerio Público en agosto del año 2017, se le ha dado a esta materia un vuelco realmente orgánico, estructural, que obviamente aleja esta gestión nuestra de la actuación pasada, que a pesar de que la prófuga de la justicia que fue fiscal general de la República en mala hora, hecho luego de su huida del país una especie de propaganda en relación a esta materia, la realidad es que cuando ella estuvo en funciones en esta en este Ministerio Público, la mayoría de los casos durmieron en sueños de los justos, archivos fiscales, total, investigaciones sin ningún tipo de diligencias, obviamente una cifra totalmente irrisoria, ínfima de imputaciones, acusaciones y obviamente mucho más ínfima aún en condenas, obviamente que nosotros hemos hecho un esfuerzo sin precedentes en el país, yo diría inédito, para que no quede duda que ningún funcionario policial o militar en caso de cometer cualquier tipo de abuso sea una detención arbitraria, sea la ejecución de malos tratos o crueles inhumanos y degradantes o en los casos más graves que son violaciones al derecho a la vida, este Ministerio Público está decidido como en efecto lo ha demostrado en actuar con todo el peso de la ley y yo creo que las estadísticas en estos temas las cifras con expedientes con nombres con apellidos en el sistema nuestro digitalizado de actualización de seguimiento de casos habla por sí solo para que ustedes tengan una idea durante lo que va de 2022 que todavía no ha culminado este año nosotros hemos imputado como Ministerio Público a 533 funcionarios y 20 colaboradores particulares de estos funcionarios que obviamente son cómplices necesarios utilizados por ellos para la comisión de estos hechos graves esta es la cifra más alta desde el año 2017 si la comparamos referencialmente año a año es decir es la más alta comparada con el 2017 2018 2019 2020 2021 supera con creces incluso duplica a varios a varios de estos años por ejemplo yo quiero recordar que el año pasado en el año 2021 nosotros imputamos a 233 agentes del Estado venezolano vinculados a violaciones a derechos humanos este año repito entonces sería el doble 533 funcionarios más 20 colaboradores da una cifra de 555 personas imputadas por violaciones a derechos humanos obviamente que la cifra habla por sí misma del esfuerzo de la dedicación exhaustiva por parte del Ministerio Público por parte de los órganos auxiliares de justicia de los tribunales penales para castigar estos lamentables hechos quiero igualmente globalizar una cifra que también pudiera darnos la idea de este trabajo que sería la que hemos hecho desde nuestra llegada al Ministerio Público hasta la fecha nosotros hemos imputado a 1.403 funcionarios y 60 colaboradores para un total de 1.463 personas repito 1.463 personas imputadas a partir de agosto del año 2017 por cometer abusos y violaciones a los derechos humanos durante el año 2022 además han sido acusados 398 funcionarios ya estamos hablando de un nivel de avance en función a lo previo previo a una acusación en la imputación posterior a la imputación viene de haber elementos de convicción para ello la acusación en tal sentido son 398 funcionarios acusados más 34 civiles colaboradores para un gran total de 432 acusados por cometer violaciones a derechos humanos la que es también la cifra más alta desde nuestra llegada al ministerio público estoy hablando del año 2022 esta cifra que acabo de decir es del 2022 ahora a partir del año 2017 se han acusado a mil 546 funcionarios repito a partir del año 2017 se han acusado a mil 546 funcionarios y 81 civiles para un total de 1627 acusados con respecto a los funcionarios privados de libertad en lo que va de año es decir en este año 2022 han sido detenidos 181 funcionarios y 8 civiles por violaciones a los derechos humanos solamente en este año que no ha culminado ahora desde el año 2017 la cifra de privados de libertad alcanza a 769 funcionarios y 39 civiles para un total de 808 personas son yo diría cifras contundentes muy reveladoras que hablan de un trabajo diario sistemático en tiempo real donde cada acción lamentable en materia de violación a derechos humanos ha tenido una reacción por parte del ministerio público y hay una cifra sumamente también yo diría trascendente que es la cifra de condenados es decir personas que tienen agentes del estado que tienen sentencias definitivamente firmes esto no tenía precedentes en el pasado hemos logrado voy a hablar de este año condenas contra 64 funcionarios y 19 civiles para un total de 83 pero globalizando a partir del año 2017 a la fecha hemos alcanzado un total de 358 personas condenadas con sentencia definitivamente firme por haber violado derechos humanos a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país destacando que de las mismas 261 de estas personas son funcionarios o funcionarias creo que son cifras incuestionables que revelan trabajo que revelan diligencias que revelan investigación que expresan de manera contundente que muchos de los informes que aparecen cíclicamente de tiempo en tiempo por algunos organismos que no vale la pena mencionar más bien parecieran ser parte del expediente conocido como Laufer es decir guerra legal el uso totalmente abusivo el uso totalmente antiético indecoroso de la ley para judicializar autoridades de estados que le resultan incómodos a algunos centros de poder mundial entonces creo como activista histórico que soy a mucha honra en materia de derechos humanos del año 1977 que ingresé a un comité de defensa de los derechos humanos en la ciudad del tigre siendo dirigente estudiantil y luego ser como ustedes conocen miembro de ONG como la comisión municipal de petare donde llegué a ser su consultor jurídico o asesor del antiguo congreso de la república como abogado de la comisión de derechos humanos y posteriormente presidente de la comisión de derechos humanos de la asamblea constituyente es decir tenemos una una historia comprobada por la vía de los hechos no solamente en lo académico con estudios en esta materia en la universidad central de venezuela y como víctima también de violaciones a derechos humanos que fuimos en la cuarta república inclusive durante el golpe de estado contra Hugo Chávez el 11 de abril del año 2002 tenemos autoridad moral para decir aquí en esta tribuna ese uso antiético indecoroso conocido como el laufer guerra legal para utilizando el tema de los derechos humanos a través de organismos transnacionales hacerle un expediente a nuestro país autoridades del estado diciendo cosas que son falsas totalmente por ejemplo de que no hay actuación de que hay inacción cuando existen presuntos abusos o violaciones a derechos humanos estas cifras desmontan claramente esa mentira esa falsedad esa infamia porque están las puertas abiertas de este ministerio público para que revisen los expedientes que van más allá de las cifras que tienen nombre que tienen apellido que tienen cédula de identidad y que expresan trabajo sistemático trabajo yo diría de altísimo nivel muchas veces incluso coordinado como corresponde a principios constitucionales de cooperación entre poderes públicos con el poder legislativo con el poder judicial con el poder ejecutivo para lograr estos resultados y quisiera inclusive mencionar por ejemplo actuación de este ministerio público en algunos casos que han sido muy sonados muy emblemáticos por ejemplo el caso de David Vallenilla lamentablemente asesinado por el homicidio de David Vallenilla ocurrido durante una protesta frente a la base aérea generalísimo Francisco de Miranda el 22 de junio del año 2017 en el marco de las llamadas guarimbas pero que para mi opinión terminaron siendo embriones de una guerra civil para derrocar un gobierno legítimamente constituido los autores de este lamentable hecho fueron condenados en octubre del año 2021 por esta por este lamentable crimen en este sentido el funcionario de la aviación Arly Méndez fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica independientemente que pudiera presumirse que el joven David Vallenilla pudo o intentó haber lanzado un artefacto una bomba incendiaria se decía la manera de haber neutralizado ese ataque nunca debió haber sido disparar a quemarropa una escopeta que contenía obviamente un material balístico que le ocasionó la muerte esa no es la manera ¿por qué? porque ahí se violó de manera flagrante el principio de uso progresivo de la fuerza entonces hubo hubo más bien un uso desproporcionado de la fuerza para lamentablemente entre comillas neutralizar ese ataque ocasionando la muerte de este joven y por tal motivo entonces Adli Méndez fue condenado a 23 años de prisión el caso de Leonardo González ocurrió el 4 de noviembre del año 2021 fueron condenados a cumplir la pena de 28 años y 7 meses de prisión cuatro exfuncionarios de la policía municipal de Naguanagua y dos exfuncionarios de la policía del estado Carabobo por haber causado la muerte de Leonardo González en el municipio de Naguanagua del estado Carabobo en el marco de una protesta ocurrida también el 27 de julio del año 2017 el caso de Daniel Kellis el 20 de octubre del año 2021 fueron condenados a una pena de 26 años y tres meses de prisión dos funcionarios de la policía del estado Carabobo por la muerte de Daniel Kellis Araca de 20 años quien falleció por un disparo durante una manifestación en el año 2017 el caso de Fernando Albán exconsejal falleció el 8 de octubre del año 2018 fueron condenados el 3 de diciembre pasado dos funcionarios del SEBIN por los delitos de homicidio culposo quebrantamiento de las obligaciones de custodia agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada dichos funcionarios hay que recordar dentro de lo que implica las garantías procesales que establece el estado venezolano que en materia penal es un estado garantista y la admisión de los hechos y la delación obviamente es una garantía procesal dichos funcionarios admitieron los hechos y recibieron por ese motivo de admisión de los hechos una rebaja de la pena a cumplir 5 años y 10 meses de prisión el caso de Rufo Chacón en su momento fue emblemático yo quisiera referencialmente compararlo con sucesos similares ocurridos en Chile y en Colombia durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Duque donde de manera indiscriminada casi en Chile aproximadamente 500 manifestantes fueron cegadas sus vistas quedaron ciegos por disparos próximos contactos de escopetas con perdigones que los dejaron prácticamente sin vista nunca yo escuché ni conocí ni vi un fiscal general de esa nación o en Colombia donde ocurrió cifras de centenares de jóvenes a quienes se les disparó para dejarlos ciegos de manera premeditada obviamente no no se conoció de condenas o de castigos como por ejemplo si ocurrió en el caso de Rufo Chacón en Venezuela el 4 de octubre del año 2021 fueron condenados dos exfuncionarios de la policía del estado Táchira por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración trato cruel y uso indebido de arma orgánica por haber causado heridas en el rostro y pérdida de la visión al adolescente Rufo Chacón la pena vean ustedes se le impuso una pena de 27 años y 9 meses casi 28 años al autor material del hecho y a su cooperador inmediato 21 años y 5 meses caso César Pereira el 4 de mayo del año 2021 se logró una condena de 25 años y 8 meses de prisión contra un funcionario de la policía del estado Anzuátegui responsable del homicidio del joven César Pereira ocurría en Lechería estado Anzuátegui el 27 de mayo del año 2017 en el marco también de las protestas violentas que ocurrieron en el municipio Urbaneja que fue uno de los focos más terribles y violentos de los llamados guarimberos que ocasionaron daños no solo a la propiedad sino también víctimas fatales debo recordar que quienes encapuchados usaron armas no convencionales en Lechería llegaron a herir y a matar incluso a un motorizado solo por tener un casco y una franela roja dijeron que era entre comillas de un colectivo y lo mataron y lo quemaron vivo en Lechería estos llamados guarimberos pero en el medio de esas escenas lamentables que paralizó ese pequeño municipio durante casi cuatro meses ocurrió el lamentable hecho del homicidio de César Pereira y allí a un funcionario de la policía del estado Anzuategui se le acusó por los delitos de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles e ignobles uso indebido de arma orgánica y alteración de municiones por este lamentable hecho repito ocurrido el 27 de mayo del año 2017 donde se logró una condena de 25 años y 8 meses contra el funcionario de Polianzuategui que le ocasionó la muerte a César Pereira igualmente recuerdo y debo recordar acá mencionar el caso de Juan Pablo Pernalete en relación a este caso ocurrido también en medio de las manifestaciones violentas del año 2017 el 8 de julio se consignó ante el tribunal de la causa escrito de acusación con 141 elementos de convicción en contra de los exfuncionarios Alejandro José Lorenzo Montero y José Alejandro Díaz Díaz por la comisión del delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva por lo tanto estoy solamente mencionando un muy pero muy apretado y breve vamos a decir así fotografía digamos así imágenes muy veloces de todas estas casi 400 condenas en casos que fueron en su momento muy utilizados por vamos a decir así grupos o personeros interesados en usar repito el tema de los derechos humanos para finalmente convertirlo en una guerra legal en un laufer para acusar perseguir autoridades en este caso del estado venezolano pero que nosotros con estas respuestas claras y convincentes decimos que no hace falta no tiene razón ni motivo que algún organismo supra nacional investigue en sustitución de las autoridades legítimamente constituidas en Venezuela para investigar procesar judicializar a quienes cometan abuso a los derechos humanos no hace falta ¿por qué? bueno porque aquí está la actuación inequívoca fulminante y contundente del estado venezolano para ello quiero recordar también que nosotros hemos creado una oficina de atención a la víctima esta oficina de atención a la víctima en materia obviamente de derechos humanos inició actividades atendiendo a dos mil seiscientos diecinueve ciudadanos de los cuales mil trescientos veinticinco denunciaron presuntas violaciones a sus derechos humanos mil doscientos noventa y cuatro recibieron orientaciones jurídicas y remisiones a otros entes con esta oficina nosotros logramos la garantización o garantizamos que personas que necesiten denunciar orientar sus denuncias por presuntas violaciones a sus derechos humanos reciban una atención no solamente legal sino multidisciplinaria que pudiera tener también el apoyo o asistencia médica psicológica tanto a las víctimas como a sus familiares por lo tanto implicaría la recepción de la denuncia el apoyo jurídico la atención psicosocial y obviamente de ser está necesario por urgencia el otorgamiento de medidas de protección quiero destacar muy de forma muy simbólica y de forma muy representativa el diálogo permanente que el estado venezolano y el ministerio público ha mantenido con la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos queremos reafirmar pues la voluntad de continuar ese diálogo de mantener esa coordinación en el sentido de construir una interrelación genuina ética que responda a la verdad y a la justicia y a la justicia con instancias internacionales tal como se ha hecho con la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos hemos recibido de esta oficina directamente denuncias sobre casos puntuales que han producido resultados inclusive aparte de las reuniones donde he participado de manera personal con dichos miembros y nuestros directores dichos funcionarios han estado han hecho inspecciones a centros de detención y de reclusión y se caen todas esas bajezas todos esos falsos positivos donde se ha querido inventar películas de terror hablando de cualquier cantidad yo diría de fábulas muchas veces todas yo diría casi todas premeditadas para hacer daño para darle avance a esa guerra legal contra el estado venezolano porque si esto funcionarios adscritos nada más y nada menos que a la oficina del alto comisionado de la ONU han visitado lo que ellos han querido visitar han pedido ir por ejemplo al DGCIN han ido al DGCIN han querido ir al SEBIN han ido al SEBIN han querido ir al 6CPC a la PNB han ido y se han entrevistado con quienes ellos han vamos a decir solicitado conversar y eso reposa en los informes y en los expedientes de Naciones Unidas por lo tanto yo quisiera expresar que en su propio informe en varias oportunidades la alta comisionada ha destacado los resultados de las investigaciones realizadas por este Ministerio Público eso consta y ustedes pueden chequearlo a partir repito del año 2017 a la fecha ellos allí han anotado han tomado nota de las acusaciones en las condenas obtenidas contra funcionarios que han cometido violaciones a los derechos humanos yo quiero también referir que esta oficina ha destacado que para el año 2021 se otorgaron unas 55.000 medidas alternativas a la detención de las cuales 162 fueron por razones humanitarias la alta comisionada también celebra la creación dentro del Ministerio Público de una fiscalía especializada en protección a la diversidad de género y destaca que la República Bolivariana de Venezuela ha adoptado medidas para el fortalecimiento del Estado de Derecho incluyendo la adopción de medidas legislativas en el Código Orgánico Procesal Penal destinadas a reducir el retraso procesal en los procedimientos judiciales que ha abordado la detención preventiva y prolongada y el hacinamiento en los centros de detención y que se ha avanzado en la reforma de los policías o sea esto está escrito y ustedes pueden verlo en el informe de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas ahora bien extrañamente no voy a decir que todos los medios de comunicación pero una gran parte de los medios de comunicación esto que yo estoy acá difundiendo lo silencian ahora yo digo ¿por qué? si hay una libertad de expresión y de información y hay un derecho humano a informar y a comunicar ¿por qué esto que yo estoy aquí describiendo en detalle que no es la primera vez que lo hago queda simplemente relegado? ¿por qué no es noticia? ¿o por qué no la convierten en noticia? porque esta verdad duele obviamente a algunos propagandistas que les gustaría más bien que en vez de todo esto que yo he mencionado hubiese más bien impunidad que era lo que existía en el pasado la década de los 60 70 80 90 impunidad absoluta y total en relación por ejemplo a las masacres ocurridas a todas las que ocurrieron pero particularmente la de Yumar el Amparo el Caracaso Cantaura nosotros hemos tenido que reabrir esos casos dígame de las desapariciones forzadas ocurridas en la llamada guerra contra insurgencia entre los años 60 y 69 inclusive también durante el primer periodo Rafael Caldera nosotros hemos manejado cifras los activistas derechos humanos de la época de hace 30 casi 40 años atrás de que en ese periodo hubo nada más y nada menos que 5 mil ejecuciones extrajudiciales producto de motivaciones políticas aproximadamente 3 mil venezolanos y venezolanas que fueron desaparecidos de manera forzada antes que ocurriese eso en las dictaduras del cono sur porque ocurrieron repito en los años 60 pero luego se replicaron en el cono sur la dictadura de Videla Stroencer Somoza etc 3 mil entre ellos destaca el fallido la fallida desaparición forzada de Alberto Lovera que fue previamente torturado su cuerpo lanzado desde un helicóptero al mar y apareció en las orillas de una playa de lechería estado en suate brutalmente masacrado los asesinatos selectivos de grandes líderes que pudieron haber cambiado la historia del país en su momento como por ejemplo Fabricio Ojeda asesinado bajo torturas el 21 de junio de 1966 convirtieron ese hecho gravísimo de quien fue presidente de la junta patriótica que derrocó a Pérez Jiménez un símbolo de la resistencia antitatorial y el diputado que más votos sacó en las elecciones al congreso en el año 59 donde gana la presidencia Rómulo Betancur a pesar de todo eso a Fabricio Ojeda no le respetaron su vida pudieron haberlo procesado en caso de que hubiese elementos de convicción para procesarlo pero prefirieron matarlo lo ahorcaron y simularon un falso suicidio y como él las desapariciones de Alejandro Tejero Cuenca y de miles como dije de ciudadanos de la época allí no había organismo internacional que velara por los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas a pesar de que ya estaba firmada la declaración universal de los derechos humanos en la década de los años 40 del siglo pasado todos esos asesinatos quedaron impunes y nosotros que platicábamos tribunales y fiscalías me acuerdo la sede central del ministerio público se llamaba fiscalía de la república quedaba en la esquina de Ferranquín eso era simplemente un trabajo fallido perder el tiempo porque los fiscales te trataban como si fuesen el brazo jurídico del aparato represivo del estado a toda denuncia de violaciones a derechos humanos a pesar de que fuesen entregadas soportes tremendos de asesinos de masacradores de venezolanos y venezolanas de la época por lo tanto estas cosas tienen que conocerse tienen que difundirse así pudiera haber incomodidad en quienes quieran escuchar estas verdades que en venezuela se persigue y se castiga las violaciones a derechos humanos se previene también a través de cursos de formación porque yo quiero destacar que el ministerio público aparte de liderar la acción penal y de perseguir este tipo de atroces delitos nosotros capacitamos a funcionarios policiales y militares en materia de derechos humanos y eso es algo que no tiene un periodo de tiempo eso se hace de forma permanente tenemos una escuela nacional de fiscales que le ha dado titularidad a nuestros fiscales yo quiero destacarlo de manera importante en nuestra gestión hemos realizado ya dos concursos de credenciales y oposición para el ingreso a la carrera fiscal el primero se le dio como nombre plan especial de regularización funcionalial de fiscales provisorios activos del ministerio público y fue realizado en noviembre del año dos mil veintiuno el segundo se denominó séptimo concurso de credenciales y de oposición para el ingreso a la carrera fiscal y fue realizado en abril del año dos mil veintidós como resultado de estos concursos se han obtenido la titularidad a su cargo de cincuenta y dos fiscales y la cifra va en aumento se trata de un paso importante para garantizar la independencia de los fiscales del ministerio público y adicionalmente a ello está la formación a través de nuestra escuela nacional de fiscales hemos seguido desarrollando programas de formación en derechos humanos que han alcanzado un total y esta cifra es bien relevante de ciento cuatro mil setecientos cuarenta y ocho personas formadas en materia de derechos humanos está vamos a decir programas incluyen la cátedra en derechos humanos cursos para funcionarios y funcionarias policiales y órganos de investigación cursos para público en general es decir no solamente funcionarios talleres para el personal del ministerio público talleres para funcionarios y funcionarias policiales y policías de investigación y obviamente talleres para el público en general en tal sentido yo quiero ya como conclusión referir como lo dije al inicio que el estado venezolano el ministerio público particularmente ha dado ejemplo no sólo yo diría a nivel local sino a nivel regional hemos sido un ejemplo en el hemisferio occidental de cómo un país a través de sus instituciones de manera objetiva independiente e imparcial puede investigar y sancionar a gente del estado que lamentablemente violen el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y en ello repito las estadísticas y las cifras no tienen lugar a duda yo felicito la actuación de nuestros fiscales de nuestros abogados de nuestros funcionarios de nuestros directores encargados en esta materia de los órganos auxiliares de justicia y de los tribunales que nos han acompañado en esta tarea como sistema de justicia para dar ejemplo en la región de cómo de manera independiente en nuestro país sin que haya repito el coloniaje jurídico transnacional nosotros podemos hacer valer la constitución y la ley por cierto una constitución modelo a través de su título 3 el título 3 que habla de los derechos humanos y garantías constitucionales que contiene capítulos emblemáticos en materia de derechos civiles políticos económicos sociales culturales ambientales e indígenas nada más y nada menos que siete capítulos que te hablan de cómo debe defenderse y protegerse los derechos humanos humanos aparte de las disposiciones generales y obviamente aparte de la de todo lo que implica esa parte transversal que va del preámbulo hasta el fin de nuestra constitución donde el tema central es el tema de los derechos humanos muchas gracias de la de la de la de la de la